Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog de JulioFaz, el vlog que no es vlog. El día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a probar a qué saben los doritos Blast, que son unos doritos nuevos que acaban de entrar al mercado. Debo también comentarles que estén al pendiente de la página de iVoox porque vamos a estar subiendo el podcast de JulioFaz y esto sería el próximo miércoles 19 de diciembre del 2018 a las 8 de la noche, horario del centro de México. Sin más, vamos a darle acá una abertura a los doritos Blast que tengo yo aquí. Doritos Blast que primero saben a barbecue según esto y después saben a ardientes. Deja tu comentario en la parte de abajo para ver a qué crees tú que saben estos doritos. Vamos a darles una olida y huele a que no está tan picoso de hecho. Aquí están. No huele tan ácido tampoco. Como otros doritos que hemos comprado, como por ejemplo los doritos Rainbow. Les vamos a probar tres de estos. Aquí está, se los voy a enseñar para que vean cómo está la cosa. Parecen de hecho como doritos Nachos. Y viene así como que muy tostadita el triangulón. ¿No? El triangulón. Vamos a dar una probada. Sabe mucho a... Sabe mucho al... Al tostito que no tiene absolutamente nada. No sé si lo han probado. A eso sabe. De hecho no tiene un sabor a barbecue muy fuerte. Y no entiendo por qué dicen que después te pican. Porque yo no he sentido que piquen la verdad. De hecho no siento nada. No pican. Ingredientes. Maíz next amalizado. Bla 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 bla. Este... Pues no doritos. La verdad que no. No me has hecho este... Mmm. No me has sorprendido el día de hoy. Yo sé que yo soy una persona que no aguanta mucho la comida picosa. Yo he hecho que está muy bueno los doritos estos. Vaya podría comerme la bolsa completa. No lo voy a hacer aquí. Porque no es un video de mukbang. Pero... Pero no, no, no. No pican tanto. Están buenos. Dice que son dos explosiones de sabor a una sola mordida. No pica tanto. Ay, güey, ya me picaron. Ya me están picando poquito. Este... No tanto como esperaba yo. Pero... Pues sí están totalmente comestibles estos doritos. Las. Te lo recomiendo. Y pues ahí está. Suscríbanse si les gustó el video. Chequen los demás videos que tengo. Tengo más videos con otros productos que hemos probado. Si ustedes quieren que se pruebe algún producto en especial de aquí de México. Que a lo mejor no tengan en su país. Dejen su comentario en la parte de abajo. Yo estaré leyéndolos. Gracias a todos. Mi nombre es Julio. Y que tengan muy buena tarde. Yo estaré leyéndolos. Y ya está.